Bienvenidos al CONACYT. Mi nombre es Tere de León, directora de comercialización de tecnología aquí en el CONACYT, área que depende, dirección que depende de la Dirección de Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Me toca ser secretaria técnica del Fondo de Innovación Tecnológica, fondo sectorial que comparte el CONACYT con el INADEM, con la Secretaría de Economía a través del INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor. Es un fondo padrísimo, que todos los que estamos aquí lo llevamos, nos entusiasman muchísimo. Es el único fondo que tiene el CONACYT en donde tratamos de detonar emprendedurismo de base tecnológica, con todo lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Me permite presentar a mi contraparte en Economía, viene el licenciado Lázaro Ramos, él trabaja del lado del INADEM, ellos llevan la Secretaría Administrativa del Fondo Sectorial. Todos los fondos sectoriales del CONACYT son 23, 23 o 24, 23. Tenemos la parte técnica en el CONACYT, la parte administrativa en la Secretaría u Organismo Público Contraparte y son fondos que pretenden, obviamente, apalancar toda la inversión que se hace a nivel federal, a nivel nacional, en temas de ciencia y tecnología. Tenemos fondos muy interesantes, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Seguridad. O sea, son secretarías, son organismos públicos en donde el tema ciencia y tecnología no ha existido. Y entonces el CONACYT, de manera muy exitosa, desde el año 2000 creó los fondos sectoriales con la intención de llegar a estas otras secretarías de Estado el tema ciencia y tecnología de manera importante. Este sectorial que tenemos con el INADEM, ustedes se pueden imaginar, pues obviamente el tema es emprendedurismo y como estamos en el CONACYT ahí involucrados, pues el tema es emprendedurismo de base tecnológica. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Entonces, gracias Lázaro por estar aquí representando al INADEM, la Secretaría de Administrativa. Está Manuel Yáñez, y él nos acompaña de Nafin. Con Nafin hemos hecho una colaboración, bueno el CONACYT tiene un fondo con ellos desde el 2004, en donde se pusieron recursos del CONACYT para no subsidio, sino coinversión en empresas de base tecnológica. Y es un fondo que al día de hoy se invirtieron en 43 empresas, cerca de 230 millones de pesos, y el día de hoy estamos empezando a recuperar de esas inversiones, recursos de esas inversiones que se hicieron. Ese fondo lo tenemos en el fideicomiso con Nafin, y Nafin ha hecho en los últimos años un excelente trabajo por darle seguimiento a esa cartera de empresas en las que el CONACYT coinvirtió, bueno el fondo, ya no el CONACYT, el fondo, coinvirtió, y hemos tenido, pues la verdad es que sorpresas muy gratas, ¿no?, en cuanto a los proyectos que tenemos ahí. Realmente estamos convencidos de que le estamos apostando bien al talento y a empresas de base de tecnología en que pueden llegar a cambiar en muchos sectores y en muchas situaciones en nuestro país. Manuel nos viene a platicar ahora, como parte de esta colaboración muy fuerte que tenemos con Nafin, de lo que se trata hacer un pitch, una presentación de negocios. El tema FIT es emprendedurismo, es negocios. Y si bien estamos invitando a la base científica y tecnológica a que incursionan estos temas de emprendedurismo, o sea, si bien al CONACYT le interesa ayudar a madurar tecnologías, cuando estamos hablando de emprendedurismo tecnológico no podemos dejar de lado, no debemos dejar de lado el tema mercado, negocios, retornos y capital. El capital, que ciertamente en un principio el CONACYT concurre con ustedes el riesgo tecnológico y de negocios, pero si la tecnología llega a la maduración que se requiere para graduarse en el mercado, pues ciertamente va a requerir más financiamiento, no alcanza el dinero del CONACYT para poder apoyar todos los esfuerzos de base tecnológica para que lleguen a sus etapas, le llamo yo de graduación del mercado. Y entonces es en donde entra el capital privado. El capital tipo ángel, obviamente está el recurso bancario, el capital tipo ángel y el capital tipo coinversión o ya de capital de riesgo. Y Manuel, muchas gracias por estar aquí, nos va a venir a platicar un poquito sobre eso y un poquito, pues también ese tipo de capacitación, de qué implica hacer un pitch o una venta de un proyecto de base tecnológica a fondos de capital. ¿Quiénes de aquí no conocen? Y bueno, perdón, en mi equipo de trabajo, Gaby, que está al fondo, es subdirectora de mi área, Marco, que está aquí al frente, Melisa, que está allá al fondo junto con Bernardo, son mi equipo de trabajo, no veo a Pamela, creo que se salió, mi equipo de trabajo del día al día que me ayudan a darle seguimiento a las convocatorias en este momento y posteriormente cuando las propuestas se convierten en proyectos ya financiados, pues obviamente el seguimiento semestral de los proyectos, tanto técnico como del lado del equipo de la actuaria Norma Mondragón, que es la secretaria administrativa y de Lázaro, la parte del seguimiento financiero. ¿Quiénes de aquí no conocen el FIT? ¿Nunca han entrado al FIT? Ah, muy bien, la mitad. Muy bien, pues bienvenidos y me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Les voy a platicar en qué consiste el fondo y vamos a, tenemos pues toda la tarde, tenemos el auditorio toda la tarde y quisiera realmente brindarles la oportunidad de que nos hagan llegar las preguntas que ustedes consideren necesarias. El FIT es un proyecto, como lo comentaba, es el único fondo sectorial en el CONACYD, no se parece al PI en ese sentido, para los que conozcan el programa de estímulos a la innovación, que el tema que nos interesa es la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Queremos que los científicos, que los investigadores, que los ingenieros, que los inventores, que tengan propiedad intelectual derivada de proyectos de investigación básica aplicada, de su trabajo en laboratorios, de su colaboración con otros grupos de investigación y con otras instituciones que incluso pueden ser a nivel internacional, conozcan este fondo y vean qué propósito tienen, que también se sensibilicen hacia lo que implica todo un desarrollo tecnológico hasta llegar al desarrollo de un producto, que en las esferas académicas no contemplamos esa parte y que a través de este fondo pretendemos a todos ustedes hacerles llegar ese conocimiento. Que conozcan también lo que implica la norma de gestión de tecnología. En México tenemos la norma, la NOM MX004, que trata del tema de gestión de tecnología. Que conozcan del tema de maduración tecnológica y las actividades mínimas indispensables por las que el personal científico y tecnológico, y cuando digo eso incluyo a maestros, doctores en formación, becarios del CONACYD, ingenieros recién egresados, que tienen invenciones, propiedad intelectual de base tecnológica, toda esa manera estructurada como que pretendemos transmitirles a través del FIT para desarrollar tecnología y para gestionar adecuadamente proyectos de tecnología, acompañarlos en ese sentido. Tratamos de formar empresa junto con ustedes. ¿Quiénes de aquí conocen ya las reformas de la Ley de Ciencia y Tecnología que se acaban de dar en diciembre? Bien poquitos. Estas reformas que se dieron el año pasado, en diciembre, permite al personal científico y tecnológico de todas las IES, Instituciones de Educación Superior, no solo Centros de Investigación del CONACYD, participar, ser socios accionistas de empresas de base tecnológica, vincularse con empresas y recibir unas regalías o recibir un beneficio económico de la explotación de sus tecnologías. Estas reformas que se han hecho a la ley, de manera el CONACYD, desde el año 1999-2000, cuando surgen fondos sectoriales y demás, la nueva Ley de Ciencia y Tecnología empieza a incursionar en estos temas para detonar en la base científica y tecnológica una base emprendedora importante. Los proyectos importantes de tecnología requieren del involucramiento del personal científico y tecnológico. ¿Cuántos que están aquí, que nos acompañan, son científicos, tecnólogos, ingenieros, inventores? ¿Ok? Un poquito menos de la mitad, pero todavía bastante buen número. En toda esta semana que vamos a estar haciendo difusión del FIT, le he pedido a mi equipo de trabajo, que me va a acompañar en los siguientes sedes, y bueno, aquí que me escuche Economía y Manuel, que también nos va a acompañar toda la semana, Gira Artística, es muy importante que entiendan que este fondo pretende captar proyectos de base tecnológica que estén todavía cautivos en los laboratorios y que requieren por el riesgo financiero, el riesgo de mercado y el riesgo tecnológico todavía pues un subsidio importante. El sector privado a lo mejor no está listo para financiar todavía proyectos con alto riesgo tecnológico, y ahorita les voy a explicar un poquito en dónde está ese riesgo, dónde lo vemos. Obviamente hay invenciones, como ustedes verán, que a lo mejor todavía no existe un mercado que hay que desarrollarlo, por ejemplo, el mercado de autos eléctricos. No había compradores hace 15 años, en México sigue sin haber muchos desgraciadamente, somos un mercado muy lento para adoptar nuevas tecnologías, pero digamos en California, hace 15 años no había, empieza de manera muy incipiente a abrirse este mercado. Entonces sabemos que en innovaciones muchas veces el mercado no está ahí, y a eso le llamamos riesgo de mercado. Entonces alguien tiene que invertirle para que estos desarrollos pues empiecen a generar una, la tensión, empiecen a llamar la tensión y empiecen a generar una cierta demanda. Todo ese tiempo y los recursos que requieren, ahí es en donde está este fondo de innovación tecnológica para concurrir con ustedes en esos esfuerzos. ¿Qué me falta decirles aquí? Nada más. ¿A quién nos dirigimos? Es el único fondo también de la DATI, la Dirección de la Junta de Desarrollo Tecnológico y Innovación, que financia personas físicas con actividad empresarial. Con esto queremos captar a esos maestros y doctores que quieren crear una empresa, que todavía no quieren invertir en una empresa moral por la carga impositiva que tiene, pero sí tienen un emprendimiento. personas físicas pueden participar en esta convocatoria. Tienen que tener RENICID. Creo que todos deben ya conocer el trámite ante CONACID para el RENICID. Es un formulario que tienen que ustedes llenar en donde se les pregunta qué proyecto tienen, qué capacidades tienen, que tengan que ver con actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Y con ese registro, lo que nos es un mandato de ley, entonces ustedes pueden participar en convocatorias y hacerse acreedores a apoyos del gobierno federal. Y MIPIMES, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Este fondo no financia empresas grandes. Estamos financiando, digamos que, a la base de la pirámide de todos esos nuevos desarrollos e innovaciones que queremos lleguen al mercado. La convocatoria es de carácter nacional. En esta presentación, que seguramente les compartiremos, está la Liga para el Registro ante el RENICID. ¿Hacia dónde deben estar orientados estos proyectos? Y miren, tenemos tres opciones. Ustedes pueden llegar a esta convocatoria con un proyecto que ustedes tengan, que hayan estado trabajando en sus laboratorios, en sus instituciones, por demanda libre. Alguna necesidad que ustedes identificaron hace años y que vieron que tiene un impacto importante, a lo mejor, al interior de una empresa, o ciertamente que resuelve un problema de la sociedad, ¿no? A nivel nacional o a nivel internacional. Pueden llegar ustedes justificando y explicando cuál es la demanda que ustedes identificaron, el problema que ustedes identificaron en cualquier momento. Puede ser una necesidad de la sociedad. Y aquí tenemos también en la página unas referencias que los remiten a varias fuentes de información que el gobierno federal ha estado trabajando. Una, ustedes la conocen, las agendas de innovación, estatales de innovación, que es un programa del CONACYT, en donde se apoyó en FUMEC y en otras instancias, para identificar cuáles eran las capacidades regionales y cuáles eran aquellas oportunidades que se tienen, ¿no?, a nivel regional, para desarrollo tecnológico, innovación y económico. Y economía, por su lado, también tiene un catálogo de necesidades que trabajó, tiene un mapa incluso, un mapa interactivo que tienen en su página, en donde el INADEM, en donde ustedes pueden ver también cuáles son los sectores estratégicos que el INADEM, junto con el Tecnológico de Monterrey, pues identificaron, ¿no?, como sectores estratégicos a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, ustedes pueden justificar y orientar sus proyectos hacia satisfacer estas necesidades. Y hay una tercera opción de vinculación con proyectos, CONACYT, y van a ver ustedes en la página de la convocatoria un catálogo de proyectos CONACYT, así la estamos llamando. Y lo que hicimos es, la DATI, la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, junto con la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, que la preside la doctora Julia Tagüeña, lo que hicimos fue lanzar una convocatoria a la base de investigadores que han tenido apoyos del CONACYT, particularmente en dos convocatorias, en la de Problemas Nacionales y en la del Fondo Sectorial Salud, para que aquellos investigadores que tuvieran proyectos que ya no caben en esas convocatorias, cuando digo ya no caben es porque tienen un alcance de qué etapas de desarrollo son las que financian, cuando ya esas etapas son de desarrollo tecnológico y no de investigación básica y aplicada, pues entonces puedan participar en esta convocatoria del FIT. Y la idea es que ya sea estos investigadores, junto con sus estudiantes, pues se den de alta en el SAT y participen como persona física con actividad empresarial, o creen una empresa y esa empresa sea la que participe en la convocatoria, o se vinculen con empresas que ya existen en el mercado y con esa vinculación hagan una alianza, una sociedad y participen a través de esta tercera empresa en esta convocatoria. En este catálogo van a ver el proyecto, el título del proyecto, el nombre del responsable técnico, que generalmente es el investigador principal de esos proyectos, van a ver a qué institución pertenece, en qué área de desarrollo encuentra este responsable técnico su invención, por ejemplo aquí desarrollo de medicamentos farmacéuticos, un poquito más de detalle sobre lo que consiste el proyecto que ha venido este investigador trabajando, en qué etapa de maduración tecnológica se encuentra. Estas etapas de maduración tecnológica es un concepto que introdujimos en el FIT desde el año pasado y que en CONACY lo estamos haciendo ya para muchas de las convocatorias, sobre todo de la DATI, porque nos ayudan no solamente a comunicar lo que el CONACY quiere financiar, sino obviamente a ustedes les va a ayudar a estructurar con base en los entregables o en el estado actual de sus tecnologías, en qué etapa de maduración está. Y que ustedes sepan todo lo que les falta recorrer o lo poquito que les falta por recorrer, y no nada más de desarrollo de tecnología, sino como les comentaba yo hace rato, de gestión de tecnología. Por ejemplo, un tema de gestión es el análisis del estado del arte, búsqueda de patentes. ¿Lo que ustedes tienen realmente es innovador? ¿Cómo lo sabemos? Pues viendo si alguien más tiene algo parecido a lo mío. Los artículos científicos es una fuente de información, pero con base en una estadística de la WIPO, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el 80% de la información del estado del arte, de cualquier área de conocimiento, está en patentes. Entonces, un investigador que no está haciendo búsqueda en bases de datos de patentes, se está perdiendo del 80% de la información de algo que ya puede existir allá afuera. Entonces, ese es un tema que no tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pero sí con la gestión de la tecnología. Y esos son de los aspectos que les estamos queriendo a ustedes transmitir y pedir que involucren en la integración de sus proyectos. En fin, son nueve etapas, ahorita voy a platicar un poquito más de eso, y es una metodología, en inglés se llama Technology Readiness Levels. Es una metodología que desarrolló la NASA en los 70s, a fines de los 70s, para el sector aeroespacial, con la intención también de gestionar proyectos. ¿Cómo estructuro un proyecto que vaya en etapas, y que me vaya identificando los avances entre una etapa y otra? Hoy por hoy, esa metodología ya se utiliza en todos los sectores, en todas las industrias, y son nueve etapas, de la uno a la nueve, y ahorita voy a explicar con más detalle, uno y dos siendo ciencia básica, tres pruebas de concepto, y de la cuatro en adelante, desarrollo tecnológico e innovación. El FID, el Fondo de Innovación Tecnológica, financia de la etapa cuatro a la nueve. ¿En qué etapa estoy? Lo sabrán ustedes cuando contesten el primer anexo de la convocatoria, que a ver quién ya leyó la convocatoria, cuál es el primer anexo. La guía, la guía de diagnóstico, ¿no? El anexo uno, la guía de diagnóstico de las etapas de maduración. Y ahorita van a ver un ejemplo de esa guía. Bueno, este proyecto en particular, con quien ustedes se pueden vincular, está en la etapa cuatro. El investigador nos dice, así está, ¿no? Ya tengo una validación de mis componentes en un entorno de laboratorio. Esa es la particularidad de un proyecto que está en una etapa cuatro. Entonces, ustedes, como proponentes del FID, dicen, oye, a mí me interesa, yo estoy en este sector, me interesa farmacéutico, me interesa terapéutico para liberación prolongada, está en una etapa cuatro, es un proyecto susceptible de financiamiento a través del FID. Voy a platicar con el investigador si se ponen de acuerdo, si están alineados en los intereses. Aquí les estamos poniendo el dato de contacto, el correo electrónico. Si está alineado a los intereses, pues platiquemos. Ahí les pedimos el anexo, no me acuerdo cuál, ¿Tamela? ¿Cuál? ¿Gaby, alguien ayúdame? El de la carta con el investigador. Ah, es una carta que se piden dentro de los nueve documentos obligatorios, en donde ustedes y el investigador dicen, estamos dispuestos, una carta de intención, ¿no? Estamos enterados, estamos interesados, estamos alineados, queremos participar en esta convocatoria. Este es el catálogo, lo que le llamamos nosotros, de proyectos CONACYT. Hemos tenido mucho interés de parte del sector salud, mucho interés de parte de nuestros institutos nacionales de salud, que no tienen oficinas de transferencia de tecnología a más que uno, que es el INMEGEN, y que ya no encuentran quién les financie. ¿Por qué? Porque, repito, el área de ciencia ya no financia desarrollo tecnológico. Para que haya desarrollo tecnológico se necesita más que el investigador principal, ya estamos necesitando más pues el tema empresarial, como les comentaba, el tema de financiamiento, el tema de mercados, se requiere un equipo mucho más grande de trabajo, una estructuración de proyectos distinta a la estructuración de un proyecto de investigación, etcétera. Y todo eso es lo que pretendemos a través del feed. Voy a usar la palabra educarnos, ¿no? Sobre qué significa brincar con innovaciones al mercado. Este catálogo, les pido que estén muy atentos porque va a seguir actualizándose. Nos siguen hablando investigadores cuando se enteran de esto y nos mandan sus proyectos. Entonces, es un catálogo que vamos a estar actualizando continuamente, por lo cual les pido que visiten de manera regular la página. y le vamos a estar diferenciando edición 1, edición 2, edición 3. Sí. ¿Entonces todavía hay investigadores que tienen proyectos de estas características? ¿Pueden comunicarse? Con nosotros, por favor. Sí. Al correo de Melisa, que al final les doy. Melisa Ramírez. ¿Recuerdanme el correo? M Ramírez. M Ramírez. M Ramírez L de Luna. Sí, va. M Ramírez L arroba con así punto MX. ¿Qué nos...? Y hay otro de ayuda fit. Que viene en la subordinación o 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 en la subordinación. En cualquiera de los dos. ¿Qué nos tienen que enviar el personal científico? Nos tiene exactamente esto. Proyecto, el responsable, la institución, el área de desarrollo tecnológico en la que está, desarrollo producto que están desarrollando, en qué etapa se encuentran y para eso la guía que vamos a ver en un ratito y su dato de contacto. Sí, hay otra pregunta. Perdón, en este catálogo y el otro de la ciudad, prácticamente toda el área médica relacionada con el catálogo en el peor cargo del mundo. Sí. Relacionada a la... Sí, pero ojo, nos van a llegar de la agencia aeroespacial y nos va a llegar de CONAVI. CONAVI, el vivienda. ¿Vivienda? Sí. ¿Y de energía? Por alguna razón... No, de energía... ¿De energía? No. Y yo creo que la razón es por la forma en la que está estructurado el fondo de energía en el CONACYT. Está con CENER y ahí sí financian cualquier gama de proyectos. Entonces, los de desarrollo se están quedando ahí. Pero salud no tiene salida a desarrollo tecnológico. Vivienda no está encontrando salida a desarrollo tecnológico. y Agencia Aeroespacial está en ciencia básica también. Pero sí ya hay algunas iniciativas que quieren moverse hacia desarrollo. Entonces, queremos hacer ese empuje. Sí, lo ideal es que tuviéramos de todos los sectores, yo lo sé. Y muchos investigadores de problemas nacionales también están en salud. O sea, mucho de ese tema de impacto social, mucho está en salud. Esa es la razón. Y la otra razón es que mi colega Margarita Calleja ha sido súper proactiva en esto. Ella es la secretaria técnica del Fondo Sectorial Salud y luego, luego brincó, sí, claro. Porque muchos de sus investigadores le están pidiendo apoyo, apoyo, y ya no puede ya dentro del sectorial. Sí. Una pregunta más y seguimos. En cuanto a lo que tiene que ver en un desarrollo de una tecnología precisamente una comunicación de un farmacéutico, ¿los fondos también pueden incluir las etapas de un farmacéutico? Sí. Esas son las etapas, digamos, 7, 8, 9 de una, etapas de maduración tecnológica. Ahorita las vemos. Claro que es insuficiente el recurso que tiene el fondo para esas etapas, o sea, estamos hablando de ahí millones de dólares que no tiene el FIT. Entonces, tienen que estructurarlos en etapas muy puntuales en donde, este, digamos que, ahorita les voy a dar los montos máximos. Ah, pues aquí está. Mira, para personas físicas con actividad empresarial y persona moral, con menos de dos años de constitución o haberse dado de alta en el SAT, que ahí es en donde tocamos el tema de creación de nueva empresa de base tecnológica y de emprendedurismo, hay un tope de hasta 5 millones de pesos. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque estamos apenas también gestionando un riesgo, ¿no? De nada nos sirve tener 50 millones, tengo dos años, apenas estoy imprentando, apenas estoy desarrollando empresa, apenas estoy desarrollando capacidades, irme con más de 5, y 5 ya es riesgoso. Y lo que va a dar el FIT es hasta el 90% de apoyo en los rubros elegibles. Esto, se los transmito tal cual, ha sido un logro importante de INADEM y de CONACYT, pensamos que el comité no nos iba a dejar y sí nos dejaron, porque es mucho, es muy alto, creo que son de los fondos que tienen el más alto financiamiento. Y la razón por la cual nosotros abogamos por esto es porque queremos que salgan muchos desarrollos de los centros y de las universidades. Y entendemos que este target de gente, pues, no tenemos recursos, o sea, somos investigadores que dependemos del gobierno, y no tenemos un salario que nos permita concurrir proyectos muy caros, como son los de tecnología de nuestros propios fondos. El crédito bancario es muy caro en México, entonces, no es una opción para este tipo de proyectos en estas etapas de maduración tecnológica. Y, pues, básicamente eso. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos a tomar el riesgo de manera importante con la gente talentosa y con aquellos proyectos que nos van a donar un impacto a nivel nacional, o a nivel global. El 10% lo tienen que concurrir, obviamente, y ahí lo que estamos queriendo hacer es acercarlos a los fondos de capital privado que tenemos en México, que ya son más de 50. Estamos seleccionando junto con Nafin, nos están ayudando a identificar los fondos que están más de este lado en etapas tempranas de desarrollo. Se los vamos a presentar a todos ustedes y ahorita Manuel nos va a platicar un poquito más, ¿no? Y por eso el enseñarnos a cómo hago un pitch. ¿Todo el mundo sabe qué es un pitch? Es un discurso de venta cortitito. Eso es un pitch, ¿no? Porque es muy importante que sepamos transmitir no lo que es la tecnología, sino lo que hace la tecnología. Sí. Sí. Me hace una pregunta. ¿El coste de los dos años de arquitectura cuándo se hace? ¿Cuándo se hace la solicitud o cuando se publica la lista? Por ejemplo, si una empresa que tiene menos de dos años y que le vence como decir algo en dos años en julio de ese año, ¿esto? O sea, cuando se hicieron la convocatoria ya dejó de cumplir los dos. O sea, ya cumplió los dos. Si al cierre de la convocatoria tiene los dos años, todavía pasa. ¿No me li? Así lo toman. O sea, metan su propuesta antes de que se cumpla. Se cierra el 17 de julio. Más fácil. Sí, con que esté la fecha anterior de la cierre de la propuesta, ¿no? Para personas físicas con actividad empresarial de más de dos años, el apoyo que se les va a dar es hasta el 80% de los costos elegibles y ahorita vamos a ver cuáles son los costos elegibles. Micro, empresa, 80, pequeña empresa, 60, mediana empresa, 40 y cualquier pyme, ¿no? Cualquier categoría que venga vinculada o que sea parte de un consorcio, vamos a seguir apoyando esos emprendimientos que tienen estas empresas, pero con una intensidad menor. Y la razón es muy obvia, el riesgo financiero que conllevan estos proyectos no es el mismo riesgo financiero que tiene una persona moral o física en estas condiciones. ¿A qué le llaman los proyectos? Pues hay empresas que vienen de grupos corporativos, básicamente eso. Por ejemplo, tenemos una muy común, bueno, no muy común, pero hay una de grupo cómic que tiene, que es, sabemos que pertenece a grupo cómic, entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, le damos el apoyo, pero puede, puede aportar más cantidad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. O alguien que, por ejemplo, alguien que venga, que sea una empresa secundaria de Pepsi, de Coca, pues, ese es un ejemplo de lo que estamos buscando, evitar, buscar, con este apoyo, lo que le llamamos consorcio. Y es una buena práctica que estas empresas grandes estén creando spin-offs, ¿no? Empresas micros que estén muy enfocadas al desarrollo de una tecnología en particular. Y por eso las seguimos apoyando, pero con una intensidad menor, considerando, pues, que tienen todo el apalancamiento de una empresa grande por detrás, ¿no? Una pregunta, ¿una asociación que viene con el ¿cuál es capitalista? No. Solo son empresas, de hecho, la Ley de Sociedades Mercantiles, si lo ven, está la lista de las empresas y de lo que es empresa y una... De hecho, que esto viene de... ¿Hasta atrás se escucharon? No. No. Es que por lo menos que se están diciendo. Comentaba la asistente que si una AC puede participar. Le comentaba que la Ley de Sociedades Mercantiles establece como empresas y las AC y las SC no están dentro del rubro de empresas. Entonces, definitivamente no pueden participar y eso viene tanto en la... Viene del lado de economía porque ni en el Fondo Nacional Emprendedor pueden participar en sus convocatorias. No, tampoco. Todavía no están. De hecho, lo acabamos de checar la semana pasada en la ley y bueno, lo que marca la ley es lo que nosotros nos estamos ubicando. ¿Pueden buscar a través de los fondos? La verdad es que va a ser un ejercicio muy interesante. Miren, les platico rápidamente. Hay una falla de mercado en el sentido de que... Tenemos una gráfica del TRL a la mano y que la puedes sacar. Pero la gráfica... No me acuerdo. Pero el termómetro nada más. Bueno, a ver, son nueve etapas y resulta que de la etapa... Digamos que las últimas de la etapa 7, 8, 9 que tiene que ver con un desarrollo de tecnología que ya esté siendo validado en un ambiente real. O sea, con usuarios, con clientes potenciales ya reales. En condiciones, obviamente ya con certificaciones incluso o puede ser ya con ciertas validaciones totalmente en las condiciones en las que va a desarrollarse un producto, ya con características ya más industriales. Pero siguen siendo pruebas. Platicando con los fondos me dicen es que yo todavía no puedo invertir en eso. O sea, yo invierto hasta que ya haya una venta o ya se esté generando un ingreso o una promesa de venta. Y desgraciadamente los proyectos donde estamos ahorita en el FIT no estamos hasta allá todos. Hicimos una encuesta y el 70 y tantos por ciento de los proyectos todavía están en etapas 4, 5 y 6 de maduración de tecnología. Y solamente un 23 por ciento de proyectos están en las etapas 7, 8 y 9. ¿Qué quiere decir? Que no estamos todavía llegando en FIT a validar tecnologías en ambientes y con clientes reales. Entonces, queremos a través de estos incentivos pues empujar a que haya más 7, 8 y 9. Entonces, los fondos nos dicen es que yo no voy a invertir contigo hasta que seas un 10. Entonces, ¿quién invierte en esos 9? No podemos ya como gobierno seguir invirtiendo en 9, ya tenemos unas corridas piloto. Entonces, a través de esta vinculación estamos queriendo jalar a los fondos a 8 y 9, a los del FIT. ¿Y qué tiene que pasar para eso? Pues tienen que ser muy buenos proyectos con un potencial de impacto muy interesante aunque en este momento se encuentren en 4, 5 y 6 pero que se vea una estructura para llegar a ese 7, 8 y 9 y entonces convencer a algunos fondos de que se vinculen con ustedes y que los apoyen. Y miren, y más allá del dinero que van a poder conseguir a través de los fondos créanme que el acompañamiento y el expertise de negocios y de industria que les puedan dar creo que va a ser más valioso. Y el tema como lo mencionaba yo hace rato de desarrollo de empresa desarrollar empresa si no hay un desarrollo de empresa una tecnología no va a salir del cajón tan sencillo como eso. Entonces eso es lo que queremos hacer y para eso desde ahorita nos acompaña Nafin para decirles a ver cuál es este mundo de los fondos y Manuel nos va a dar una platicadita y nuestros fondos me voy a adelantar para los que ya han participado en FIT ustedes saben que es creo que de la única convocatoria en donde hay una pasarela la comisión de evaluación del fondo convoca aquellos proyectos que ya han pasado los primeros filtros en donde se abre un grupo emprendedor un proyecto con impacto y valor agregado una estructura de proyecto seria bien estructurada consistente a las etapas de madurez que queremos aquellas iniciativas aquellas propuestas los estamos llamando y tenemos un cara a cara con los miembros de la comisión de evaluación y ahí nos van a acompañar fondos entonces pues no desaprovechen esta oportunidad una pregunta más y sigo toda la del mundo es calidad el promedio de los proyectos en el FIT son de 4 millones ese es el promedio pero en realidad el FIT está financiando los mejores proyectos no puede ser el mismo proyecto exacto está bien está bien no hay problema pero tiene que estar muy claro una más dos años hasta dos años hasta dos años sin importar categorías es hasta dos años sí en etapas sí creo que lo que yo he visto más complicado es la manera de cómo presentárselos para presentárselos adecuadamente al fondo algunas veces uno puede tener un magnífico proyecto magnífica idea pero no tiene cómo poderlo no entiende toda esta complicación para poderlo presentar como lo estabas comentando grandes proyectos son los que vamos a apoyar o sea grandes proyectos no de tamaño sino de de alto impacto que tengan pero a veces a lo mejor no lo puedo explayar adecuadamente en lo que tengo que presentar por escrito cómo se asesora uno dónde se asesora cómo lo vamos lo pueden guiar para poder presentarlo conforme ustedes lo necesitan y que de veras se vea lo que se quiere hacer pues mira estas sesiones pretenden dar un poquito más de información al respecto las oficinas de transferencia de tecnología nos ayudan mucho también a tratar de apoyar a los proponentes y estructurar propuestas pero además estamos incluyendo ahorita una guía de plan de proyecto y una guía de propuesta financiera que no teníamos antes y que ahorita las voy a repasar que pretendemos con eso pues darles los elementos a ustedes para que presenten algo de una manera más fácil y mejor presentado no les estamos pidiendo y ustedes se van a dar cuenta ahorita los documentos de 100 páginas las propuestas en extenso créanme que son agotadoras y no dicen lo que tienen que decir entonces ahorita realmente lo que estamos pidiendo es lléname el formato de plan de propuesta y la guía de la propuesta financiera y para lo que va a ser muy importante lo que va a ser muy importante es que ustedes ubiquen la guía de diagnóstico del TRL de los etapas de evaluación tecnológica que lo hagan a conciencia y que identifiquen realmente en qué etapa están y cómo deben estructurar el proyecto con qué actividades para la propuesta que van a financiar ok seguimos aquí están entonces las intensidades de apoyo no sé si tenemos vamos a poner el plan de proyecto el anexo el plan de proyecto habría que ponerlas para las presentaciones de mañana en adelante pero ahorita si me ayudas poniéndolo en la página en la web para mostrarlo porque si valía la pena los dos el de si me ayudas a ponerlo en pantalla para que lo vean estamos conectados para que también lo repasemos aquí sí no importa pero todavía no este calendario se abrió la semana pasada cierra el 17 de julio a las 11.59 pm ojo y el sistema de CONACYT no está en sus mejores días por favor por favor métanla lo más pronto que puedan ahorita creo que hay un problema incluso no se puede subir pero lo que pueden ir trabajando es en la guía justamente de presentación de propuestas y en la financiera plan de proyecto y en la propuesta financiera y en ir contestando la guía de en qué etapa están bueno evaluamos y va a ser una evaluación muy intensa pero tenemos a muchos colaboradores a nuestras comisiones de evaluación a NAFIN a los fondos de economía etcétera y bueno pretendemos publicar a partir de septiembre para empezar a a formalizar ¿no? a finales de septiembre octubre y poder en la semana del emprendedor nacional del emprendedor a lo mejor ahí anunciarlos a todos los que sean proyectos propuestas aprobadas nunca se abre el sistema para nadie para nadie créanmelo así haya sido la situación que sea no se abre entonces mucho ojo con esto y son nueve documentos obligatorios que tienen que subir miren muchas de las propuestas digamos que son dos procesos de evaluación aquí tenemos captura de propuestas y luego en esta fase de evaluación la dividimos en dos en tres y a veces en cuatro en donde la primera actividad es la requisitos de elegibilidad si cumplieron con la elegibilidad si tienen si tienen el renesit si tienen el tamaño de empresa que este fondo financia si no se repite el responsable técnico con el administrativo que ustedes saben que no se puede repetir etcétera el 30% de las propuestas que entran se quedan ahí mi hipótesis es de que no leyeron adecuadamente los términos de referencia esa es mi hipótesis el otro 30% ya se queda en la evaluación de mérito o sea si realmente estaba alineada la propuesta a lo que el FIT financia si realmente se trataba de un desarrollo tecnológico y no de la compra de un producto ya terminado o alguien más para comercializar etcétera el otro 30% se nos queda ahí y bueno y otro porcentaje después se nos queda por disponibilidad de recursos y bueno viene después ya la formalización que ya todos deben conocer que es la firma de un convenio de asignación de recursos que se firma entre el fondo y el sujeto de apoyo persona física o mi pyme y después bueno pasamos al seguimiento de proyectos ¿hasta ahí alguna otra pregunta? yo creo que en esta parte de captura ahí brincaré a los formatos ahorita llegamos lo voy a apagar aquí en lo que ustedes sí, aquí en relación a un proyecto de desarrollo de software sabiendo que el software es constantemente evolutivo y se puede perfeccionar en relación al TRL si estoy actualmente en el 4 pero mi alcance de mercado me exige mucho más pronto y la probabilidad del proyecto en el feed a lo mejor cuando yo concluya la etapa alcanzo una etapa mayor como 7, 8 y es como la diferencia de un proyecto de laboratorio de desarrollo de software probable de apoyo en el feed a diferencia de un proyecto de laboratorio que tiene mucho más investigación un proyecto de desarrollo de software es como también posible para el feed las etapas clínicas preclínicas estarían en 4, 5 y 6 clínicas en 7, 8 y 9 en el caso del software pues los ciclos de desarrollo son mucho más rápidos puedes entrar en la etapa 4 y llegar a la 9 en 6 meses y sigues iterando y eso es válido yo quisiera pensar para ser consistente con lo que dices que las propuestas que ustedes ingresen que tengan que ver con desarrollo de software pues no van a ser propuestas de los años van a ser propuestas de 6 meses o de un año por lo mismo se ocurren muy rápido y lo que sí les aseguro es que en el feed el siguiente año ustedes pueden volver a ingresar una propuesta de un año al siguiente año puedes volver a ingresar para una nueva versión o para iterar o para desarrollar alguna etapa que te faltó o para corregir y tenemos proyectos que sujetos de apoyo que se financian hasta 4 años dentro del feed que de hecho es el número mágico para proyectos que entran en etapas muy tempranas después de 4 apoyos logran graduarse y ya tener un producto en el mercado ok captura de propuestas todos y si no pues tendrán que conocerlo el PeopleSoft nuestro software amigable del conocer para ingreso de propuestas perdón era una consulta muy rápida nada más el tamaño de la bolsa total con la que cuenta este fondo 160 millones entonces si es competencia ruda no hay tanta lana gracias pues siempre y cuando no sea para las mismas actividades sí bueno puede ser el mismo pero con actividades de otra etapa de maduración ok entonces si se puede tener sí y lo hemos hecho uno culminando y el otro empezando sí gracias el técnico sí el que no puede repetirse es el técnico con el administrativo ellos son los que llevan una cuenta mancomunada para gestionar los recursos financieros del proyecto pero el legal con el administrativo o el legal con el técnico sí sobre todo en las startups ahí somos uno haciendo todo pero bueno ahí tendrás que conseguir al administrativo tocaste un tema escabroso si pero es hasta cierto punto a ver Lázaro el rubro elegible para lo que son gastos sería salario ¿no? estamos hablando de un salario sueldo y salario bueno es un tema si quieren estar los chicas ahorita que toquemos el tema pero sueldo y salario es un tema así muy empleador en este sentido porque lo confunden a veces precisamente es claro es decir uno lo desarrolle uno pero está ahí puesto el tratamiento médico todo eso queda en evaluación del evaluador que muchas veces perdón le comentaba que es un tema así muy complicado este asunto primero deben de tener un grupo de trabajo lo cual lo deben de plasmar en la misma propuesta sueldos y salarios obviamente deben de tener el grupo de trabajo tiene un CBU y todo esto queda en evaluación del evaluador que lo revisa y ve si el CBU es correcto y a fin acorde no importa o sea no tenemos en los términos algo que te diga cuánto puedes ganar pero si nos hemos dado cuenta y más en la parte administrativa que hay sueldos súper estratosféricos que digo bueno está bien pero no lo gana ni el gerente de la Pepsi entonces yo creo que más bien es un tema de que si estás dentro del grupo de trabajo si lo necesitan y si tú estás haciendo todo pues bueno date un sueldo pues acorde a lo que estás haciendo no tenemos un manual o un determinado en diversos niveles pero sí les pido que si ese es el caso pues que sean congruentes a lo que hacen y principalmente que esto quedará en evaluación de los evaluadores que lo tengan y que vean si es factible lo que están poniendo si es elegible y hay que poner ahorita lo vamos a ver pero hay dos tipos de los empresarios lo confunden un poco el pago de servicios externos y lo que son los salarios y si quieren ahorita que lleguemos lo vemos a ese tema pero si no está muy claro en todas las convocatorias yo creo que sí es importante es importante porque porque al final tiene que haber muchísima claridad o sea al final como va a haber capital de trabajo invertido en esto puede malinterpretarse que se está ganando de otras mira rápidamente sueldos y salarios son mira sueldos y salarios sí lo que pasa es que estos son los porcentajes pero rápidamente nosotros lo que revisamos en Secretaría de Economía sueldos y salarios es de personal que tú asignas para trabajar de tu empresa en el proyecto y pago de servicios externos especializados son cosas que tú necesitas que algún externo lo hagan algún externo llamando que no está dentro de la nómina de tu empresa algún estudio etcétera sí claro puede ser un outsourcing ahora ese es otro tema cuando tú metes un outsourcing que ahorita está de moda aquí en México de que las empresas contratan un outsourcing ese rubro lo tienes que meter en pago de servicios externos porque en realidad el que te está dando servicio es el outsourcing y es externo a tu empresa cuando tú le vas a pagar a internos de tu empresa lo manejas como sueldos y salarios hay que poner mucha atención en ese punto si es un rubro elegible si es un rubro elegible en particular del grupo de trabajo el grupo de trabajo es el responsable técnico o el responsable administrativo ¿sí? así es un tope así es y eso viene del gasto concurrente no del recurso del fondo ahí es la forma en cómo lo van a reportar viene el gasto concurrente y bueno ahí lo van a ver que está en la misma propuesta viene sueldos y salarios solamente en la parte concurrente así es también pero está en la parte concurrente también si quieren ahorita ahorita vamos a llegar a ese punto y lo vemos más detenidamente